¿Qué es el balance de las denuncias que hemos recibido? Tenemos casos diversos, pero todos dentro del marco de la ley que hemos tomado decisiones y en ese sentido es que el balance es positivo, porque estimo que el balance no debe realizarse en función de la cantidad de gente que ha ido a la cárcel, sino de la certeza o la oportuna impartición de justicia que se ha hecho, que no nos hayamos equivocado en nuestras decisiones. En ese sentido creo que el balance es positivo, porque nuestras decisiones han sido con arreglo al derecho y a la ley. Creo que la experiencia de Miraflores es muy rica, muy importante, tiene bastantes beneficios. Yo he trabajado en Lima durante 10 años, veo la diferencia, la diferencia es cualitativa, o sea podemos ejercer una dirección de la investigación de manera más directa, tenemos una coordinación permanente con la policía, eso es muy importante que el fiscal y la policía se conozcan y haya una confianza y un respeto mutuo. Creo que el balance en estos 50 días ha sido positivo, en estos 50 días a la fecha tenemos ingresadas 58 denuncias en mi despacho y en el despacho de la segunda fiscalía de Miraflores hay 63 denuncias. De esas 58 denuncias que hemos tenido, varias de estas denuncias han sido puestas a disposición con detenidos. En 5 casos que hemos visto con detenidos, en esos 5 casos se les ha pedido prisión. En un solo caso de ellos ya hemos tenido 28 detenidos porque quisieron impedir el desalojo de un inquilino ya precario en un hotel. Yo considero que la existencia de las fiscalías en los institutos fiscales implica un mayor compromiso de parte de los funcionarios que estamos a cargo, en este caso del Ministerio Público, con relación al distrito de Miraflores. Hay una cercanía más de las autoridades, tanto el Ministerio Público, Policía Nacional como incluso el mismo municipio. Entonces hay un compromiso mayor definitivamente y eso es lo que motiva una mejor labor. Considero que eso está bien y que debería repetirse en otros distritos como creo que ya se está viniendo haciendo. No hay otros distritos que están queriendo copiar el modelo que se ha instaurado acá en Miraflores. Hace poco los regidores también de Magdalena nos vinieron a visitar, vinieron a ver la infraestructura, vinieron a ver cómo era este local, cómo funcionamos, porque ellos también están interesados en repetir lo que se está haciendo acá en su distrito.